A veces no lo entiendes pero el tiempo vuela Te conocí cuando estábamos en la escuela Pasaron tantos años y aún te pienso Besitos escondidas a la luz de la vela Cuando tú fuiste mía yo fui tuyo Bailábamos no importa donde fuera Maldito el tiempo, maldito el orgullo Yo ya no sé dónde está Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura, que es toda locura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Será una locura no volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y es para mí la locura automática Es para mí la locura automática Recuerdo cada promesa que estando solo me pesa Yo te juré amor eterno pero eso ya no interesa Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa Hoy cada filtro en tus fotos tapa la lágrima Besándome en el cuarto de ese hotel Recuerdo tu boquita dulce como miel Nadie me quita cada noche que en tu piel Te tatuabas mil promesas de papel Y si me pides que volvamos, volveré Y si te quieres ir volando, volaré Pero no pidas que te olvide, no lo haré Yo sé que pase lo que pase, te amaré Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura Que todo lo cure Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Será una locura no volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática